de la vida política nacional e internacional. Ya inicia Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Buenas tardes a todos los televidentes que se ponen en contacto con nosotros. Actualmente, en el escenario nacional, tenemos tres casos que están en primacía. ¿Cómo tú ves esa situación en términos generales? Mira, primero hay una deuda histórica. La impunidad ha lacerado la vida republicana. Y cuando digo la vida republicana, la vida republicana tiene que ver con los niveles de transparencia que la democracia debe exhibir. La gente se ha sentido estafada a lo largo de la vida dominicana, de la vida histórica dominicana, republicana, por diversos entes que van al poder, se lucran de él, execran todos los bienes del Estado, lo estafan, sin ninguna consecuencia. Entonces, la población se siente, en ese sentido, burlada y sería necesario revisar qué ha ocurrido en los últimos 30 años. Aproximadamente, la década del 90, pues, se produjo una reforma importante para poder fortalecer el sistema de justicia. Una renovación, un Consejo Nacional de la Magistratura, se le quitó al Senado de la República, a los senadores, la designación de los jueces, entre otras cuestiones. La inamovilidad de los jueces, todo eso fueron criterios para que, para rodear el sistema de justicia, de mayor independencia, de imparcialidad a los jueces al momento de dictar sus decisiones. Eso se hizo. Se ha encaminado esfuerzos, pero faltaba también el ala del Ministerio Público, que también se consolidó, por lo menos normativamente, como el Poder Judicial, pero faltaba que hubiera un Ministerio Público, al decir del Presidente y los promotores, independiente. Independiente porque lo era, técnicamente hablando, normativamente, pero ahora ya se exhibe porque hay figuras ahí en el Ministerio Público, como la doctora Miriam Germán Brito, y los demás que componen el PET, la PET y la Dirección de Persecución de la Corrupción, en la persona del señor Camacho y de la señora Jenny Denisa Reynoso. Ahora, la independencia y la imparcialidad, la objetividad del Ministerio Público particularmente, no depende solamente independiente de una persona en un momento determinado, depende de lo que la norma produzca y de la estabilidad en el tiempo, de las razones de ser de esta independencia. Yo creo que hay manifestaciones importantes que animan a la gente, que de alguna manera le dan esperanza a la gente de que va a haber una justicia verdaderamente independiente, una justicia fortalecida, y eso es importante para la Nación Dominicana, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista, no solamente de la instrumentalidad del Ministerio Público para proseguir o perseguir acciones dolosas, delictivas y de robo del patrimonio público, sino también para la alta criminalidad. La lesión a los bienes jurídicos fundamentales de la Nación necesitan de un Ministerio Público fuerte, de un Ministerio Público de carrera, que ya lo es, pero al mismo tiempo de representantes mayores del Ministerio Público que reúnan condiciones profesionales, de experiencia y de imparcialidad sobradas. Eso abre esperanza. Ahora bien, no puede darse un circo que finalmente también se lleve de encuentro principios y valores fundamentales que deben estar presentes en todo proceso. La presunción de inocencia aquí no existe. ¿Por qué? Porque a usted lo acusan de algo, usted va preso automáticamente. El Ministerio Público no sabe pedir otra medida alternativa, ni los jueces generalmente saben decidir una medida totalmente diferente, siendo la prisión preventiva una medida absolutamente excepcional. No solamente porque lo dice la doctrina, sino porque está consagrado en la Constitución de la República. Se establece la prisión preventiva como un mecanismo simplemente de protección del proceso, de que la gente dé la cara frente a lo que el Estado está en este momento investigando o está acusando, se está conociendo un juicio, pero no es una finalidad, un objetivo el que esté en prisión, sino que simplemente sirva a los fines del proceso. Tú le estás dejando, en el enfoque que tú haces, tú me estás diciendo que eso se lo estamos dejando de esperanza. Si se lo estamos dejando, bueno, si eso se perpetúa en el tiempo, se puede convertir en una constante y eso va a fortalecer el sistema judicial. En el tiempo. Muy bien. Pero si en el tiempo los casos se le siguen reiteradamente cayendo a los acusadores, al sistema judicial, por ejemplo, a la PECA, porque los principales casos que la PECA ha tenido en sus manos se le han caído. Es decir, al final de cuentas, mira, yo conté una vez que la PECA había emitido 21.000 opiniones, escrito o televisada, diciéndole ladrón a gente. Y después ese tipo sale suelto, no hizo nada. Y los jueces, y tú dices, y esas 21.000 veces que le dijeron mil acusaciones. Eso ha pasado con los supertucanos, eso ha pasado con Odebrecht, eso ha pasado con el otro caso de los terrenos. Si el sistema judicial sigue haciendo esas acusaciones y los casos se le siguen cayendo, en vez de ayudar al fortalecimiento judicial, terminarán ¿cómo? Mira, uno de los grandes problemas que se ha tratado aquí desde el año 84, del 1984, que se han hecho estudios de parte de la ONU en relación con el uso, por ejemplo, de la prisión preventiva de manera excesiva. Se ha hecho también un estudio que tiene que ver con lo que hace el juicio paralelo de la gente, de la prensa, de todo el mundo, que tiene todo el derecho de opinar, y de hecho en un sistema democrático la prensa tiene que tener acceso a toda la información relevante, sobre todo cuando está envuelto el patrimonio público o los funcionarios públicos. La esperanza está. El problema es cuando para usted ganar un proceso, o usted responder a los deseos de la población, a las necesidades de la población, de una respuesta institucional a un problema que lacera la vida republicana, como la corrupción por ejemplo, o la alta criminalidad, de gran lesión económica, de la gran lesión política, social, cultural, que medra incluso la médula, diríamos, de los principios y valores fundamentales de la nación, pues evidentemente la gente está harta, ahí está, de todo eso, pero necesita una esperanza. La esperanza está ahí. Y ha nacido esa esperanza, o ha renacido la esperanza, porque en el año 97, 1997, con nueva Suprema Corte de Justicia, con inamovilidad de los jueces, con carrera judicial, con independencia consagrada constitucionalmente, pero también vista en las leyes que les sirvieron de soporte posteriormente, pues la gente abrió los niveles de esperanza. Sin embargo, se cayeron los casos, y es al punto a que voy. Se cayeron los casos, ¿por qué? Porque el Ministerio Público, en su estructura general, tiene ciertas y muchas dolencias, muchas falencias, en relación no solamente con su preparación, hay muchos ministerios públicos capaces, incluso los más visibles, que son director del PETCA, la directora de persecución, la Procuradora General de la República y otros, tienen niveles de capacidad y experiencia. Pero son todos, no. Entonces, hay otro elemento, que es que la persecución no puede ser atroche y moche, no puede ser todo lo que venga y todo lo que hay perseguirlo. Tiene que haber una selección de los casos relevantes, importantes, pero que al mismo tiempo tengan los elementos objetivos suficientes para que se pueda sostener en juicio. Primer problema y primer error. Segundo error, en democracia y en el sistema procesal dominicano, existen dos carreteras o dos caminos que van, diríamos, corriendo paralelamente, pero que se imbrican ambos, que son los niveles de eficiencia del sistema y los niveles de garantía. No pueden ir separados. Van caminando al mismo tiempo. El Ministerio Público, ¿cuál es el problema? Quiere ser eficiente, pero en respuesta a lo que la población pide, ahí está de corrupción, ahí está de impunidad. Bueno, quieren correr y lo primero que venga le entran, o le entraban, ya ahora se ve que están haciendo un mejor trabajo. Se le han caído los casos, ¿por qué? Porque los niveles de garantía no guardan relación directa con los niveles de eficiencia. ¿Y cuáles son las garantías? Las garantías del proceso, la garantía que consagra la Constitución de la República, las garantías que consagran los instrumentos internacionales. Presunción de inocencia. Usted sabe que una persona tiene residencia, tiene familia, tiene necesidades de satisfacer lo que son sus apremios empresariales, comerciales, políticos, y no se va a sustraer el proceso para que usted pide prisión preventiva para responder al aplauso de la gente, a la sonrisa de la gente, al like de la gente. Eso no es un proceso penal. Eso no es un proceso penal. Eso es circo. Cuando el Ministerio Público se presta a ser circo y no es objetivo en el proceso, subvierte el orden constitucional, subvierte el orden procesal y principios cardinales del proceso, como el principio de objetividad. Entonces, se le hace un daño terrible, se lacera el proceso penal y se lacera la Constitución y los instrumentos internacionales, cuando el Ministerio Público se precipita. ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando abre una investigación al Ministerio Público, en la primera fase, la fase preliminar, esa investigación es secreta. Perfecto. Ahora, desde el momento, Yui, que tú pides una medida de coerción, se abre la investigación oficial, se abre la carpeta de la fase preparatoria, y la fase preparatoria entraña la transparencia frente a los investigados, frente a los imputados y posteriormente frente a los acusados. Tú no puedes tener este celular en la investigación y escondérselo a quien es imputado. Tiene que mostrárselo. Mira, yo tengo esto y tengo esta información que sale del celular. ¿Qué respuesta tú me das a eso? O tú tienes alguna otra orientación de la investigación que me lleve a mí a que objetivamente yo pueda descargarte o acusar. Eso se llama transparencia, para respeto del derecho de defensa, para igualdad de armas en el proceso, y por eso al final, o se anula el proceso, salen pruebas. Y mire, yo te voy a poner el ejemplo. Y quizá no me luzca decirlo, pero en uno de los casos que tú mencionaste, en el caso de Brecht, yo saqué pruebas relevantes que tenía el Ministerio Público, que la gente entendía que eran relevantes, pero eran inservibles. Pero peor, no se nos mostraron en el proceso. Tuvimos que enterarnos con la acusación de ellas. Había tiempo para poder revertir constitucional y legalmente los derechos de los imputados en el proceso. No. Y anunciamos desde el día uno en rueda de prensa que esas pruebas iban a salir y que el proceso iba a morir. ¿Salieron? Sí. ¿Murió el proceso? Sí. Pero el Ministerio Público se hace del oído y de la vista gorda. Y eso, lamentablemente, le hace un flaco servicio a la persecución de la verdadera corrupción, sobre todo cuando se hizo, en el caso de Brecht particularmente, de manera antojadiza, medalaganaria, con inclusiones de personas indebidamente y con exclusiones deliberadamente para favorecer a determinadas personas. Cuando no se hace adecuadamente, de manera transparente, el proceso de investigación y una acusación medrada o una acusación desnaturalizada o condicionada, subjetiva, no objetiva, o sustentada en pruebas que dependen de una agenda política o de una agenda secundaria que no conocemos, evidentemente que los procesos se van a seguir cayendo. Yo espero que no. Que ya con lo que están haciendo, verdaderamente demuestren que tienen la suficiente fortaleza y aptitud, pero al mismo tiempo el respeto a todos los principios del proceso. Una, 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 una idea. Los grandes casos en que el Ministerio Público ha hecho grandes escándalos por los grandes hechos que ellos atribuyen y que al final termina siendo ninguno. Y eso lo derrota de manera reiterada. ¿Tú tienes esperanza que en algún momento dentro de los casos que ellos tienen en curso ganen alguno? Tú dices, bueno, están arreglando algo, están haciendo alguna cosa ahora. Yo pienso que sí, que han tratado de remediar, diríamos, parte de los problemas que se han ocasionado en procesos anteriores. Ahora, hay un desbordamiento del trabajo en manos del Ministerio Público y eso tiene por consecuencia el lamentable hecho de que muchos de esos procesos no estén debidamente fundamentados, que las pruebas no hayan sido recogidas legítimamente, que haya pruebas irrelevantes, que no sean útiles, que no sean conducentes. Y evidentemente eso no quiere decir que no haya buena selección de prueba a partir de estos procesos últimos, que haya una buena fundamentación, que haya, diríamos, un debido respeto al derecho de defensa. Pero en esta última parte, yo guardo desesperanza. Si hay, incluso yo lo dije públicamente la semana pasada a los medios, si hay una repetición calcada de los niveles de abuso del derecho de defensa de los imputados, no exponiendo, no poniendo en sus manos la carpeta fiscal durante la investigación, solo falta que un juez, en uno de esos casos, anule como procede, anule toda la investigación y con ello la acusación, quedando el caso muerto sin llegar a juicio. Eso llegará el momento, eso llegará el momento y estos casos no son la excepción. Por su relevancia, habrá jueces, habrá jueces en este país que se pongan los pantalones y las faldas largas, para finalmente poner en su puesto al Ministerio Público que no respeta derechos. Porque el problema es, y esto no es para yo hablar en favor de imputados, todo lo contrario, es a favor de la buena persecución, de la corrupción o de los hechos que laceran más a los bienes jurídicos en la República Dominicana. Si se hace un buen proceso, con garantías para todos los que están en el proceso, por parte del Ministerio Público, tendremos sentencias sólidas que se van a legitimar en el tiempo. Ahora, si hay condena, Yuji, con relación a esos procesos, aún subvirtiendo el orden constitucional y los principios del proceso, no se habrá legitimado esa sentencia y tarde o temprano lo que es la lucha contra la corrupción, reflejada en sentencias incluso de condena mal dadas, mal motivadas o que resulten de alguna manera, que resuman o tengan en su base, violación de derechos constitucionales y fundamentales, finalmente la democracia va a perder y va a perder la lucha contra la corrupción y la lucha contra la alta criminalidad. Hay una realidad, hay una realidad que yo veo y es cómo cambia por momento. Tú tienes cinco acusados o un grupo de acusados, uno o dos, lo que sea. Entonces, la demanda social, si la demanda mediática está influenciada por los comportamientos coyunturales del país. Ahora tenemos un grupo de peledeístas, por decirlo así, en términos políticos, o un grupo de acusados, entre los que hay peledeístas. Mañana se da un cambio, ganó el pelede. Entonces hay gente que soltarlo. Mira, aunque aparente que no, la realidad que es así. Mira, yo voy a confesar algo que incluso lo he, bueno, no lo voy a confesar, porque uno de estos criterios lo esbocé en uno de mis artículos, por lo tanto mucha gente conoce eso. Pero en consultas particulares que yo he dado, en ocasión de lo que el presidente de la república ha anunciado desde la campaña electoral, luego y durante la presidencia de la independencia del ministerio público, y de que él deje de tener el presidente de la república el poder de designación del procurador general o la procuradora general de la república, eso es un buen mensaje, desde el punto de vista político, pero del punto de vista institucional, desde el punto de vista de la organización del poder en la república dominicana, implica una modificación del sistema político en la república dominicana, de la organización del poder. Nosotros tenemos en la república dominicana un sistema presidencialista, y no es malo ni es bueno, simplemente fue la elección, pero esa elección no es antojadiza, somos presidencialistas en la república dominicana porque tenemos un país pequeño, un país de baja población, un país de fácil manejo, la gente dice, bueno, gobernar en este país es muy difícil, váyase a Brasil para ver si es fácil, con qué territorio cuenta, váyase a Perú, váyase a Colombia, váyase a Estados Unidos, etcétera, váyase a China, y por eso los sistemas políticos se organizan según el territorio, según la cantidad de personas, según la cultura incluso, según la organización del sistema de sentido general. El hecho de que el presidente de la república renuncie a ese poder, tiene un mensaje primero de cambio de lo que decía de la organización del poder, pero segundo, ¿quién es que diseña, implementa la política criminal del Estado? El gobierno anuncia política de seguridad, política de prevención del delito, política de persecución de la corrupción, política de persecución del alto crimen, pero es el presidente de la república el que lidera y gana por eso, para luego cederle a uno que no depende de él, en su designación, para que haga la política criminal que entienda. Eso es, lógicamente, desde el punto de vista de la estrategia política y de la estrategia gubernamental. Desde el punto de vista institucional, eso es un mensaje un poco distorsionante. Ahora, desde el punto de vista del acervo político partidario, electoral que eso tiene, eso es un buen mensaje. Además, quizás el presidente lo ha hecho, y tengo que decirlo, porque dice, bueno, yo me voy a desligar del sistema de justicia, no importa las consecuencias que hayan de la falta de poder de mi parte, no importa. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque históricamente la justicia ha estado siempre, siempre mediatizada por una serie de intereses y que tienen que ver, sobre todo, con la dependencia del parte del presidente de la designación del procurador o procuradora general de la república. Ahora, las coyunturas políticas, los tiempos políticos, los tiempos de gobierno, definen el orden que la gente quiere. Si hoy está el PRM, es porque la gente decidió que ese partido gobierne con la política de gobierno que la gente entienda que puede irrumpir en la república dominicana para fines del desarrollo. Mañana será el PLD. Bueno, le damos la oportunidad para que con otra visión lo hagan también. Pero eso no es malo, no es bueno, simplemente es una visión totalmente diferente, pero que nunca va a dejar de responder la política de persecución, de la corrupción y de la alta delincuencia a los intereses del momento, que incluyen los intereses partidarios, los intereses políticos de gobierno, los intereses empresariales y los intereses de la sociedad toda, incluidos los medios de comunicación social. Viste esa realidad, porque eso lo hemos visto antes. Cuando el sistema judicial pone en riesgo el sistema político, cuando el aparato judicial arriega el poder político, el poder político se lo aplica al aparato judicial. Y eso lo hizo Balaguer con Guillermo Moreno cuando en un momento, Lionel con Guillermo Moreno trató de apresar a Balaguer. Porque al final de cuentas, el sistema judicial es una pata del sistema, pero regularmente el poder ejecutivo maneja incluso el poder legislativo, y desde ahí toma posiciones. Porque la realidad es que no tenemos una democracia terminada, tenemos una democracia en construcción. Pero fíjate, tú has dado un punto importante. No es cierto, y me perdonan que yo sé que tú tienes un público bastante extenso, me perdonan todos los que te escuchan y no, por lo que voy a decir. Pero técnica, institucional y estructuralmente y normativamente, la gente dice y sueña con algo que es totalmente irreal. Bueno, existe la separación de los poderes, sí, y eso diríamos es el portaestandarte de nuestro sistema. Perfecto. Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, cada uno son funciones separadas, pero hay una interdependencia. Cada uno de estos poderes del Estado produce decisiones trascendentes, pero no puede hacerlo sin mirar a la acera del frente, ni la acera del lado, porque hay una unidad en torno a criterios fundamentales, democracia plena, transparencia, eficiencia del sistema. Por ejemplo, hay un derecho fundamental, la eficiencia administrativa. ¿Eso es solamente para el poder judicial? No, es para el poder ejecutivo, para el poder legislativo. La gente que no sueñe con que hay poderes absolutamente independientes, son nominalmente y tienen que comportarse como tal, pero hay una sinergia necesaria entre cada uno. Yo te pregunto a ti, el poder judicial no legisla. Claro que legisla, cada vez que da una sentencia es un acto de gobierno, que la gente lo sepa, los actos de gobierno no los produce el presidente de la república solamente. Cada vez que emite una ley el Congreso Nacional es un acto de gobierno, pero cada vez que el poder judicial dicta una resolución para resolver una situación particular de un caso que no está previsto, como la resolución 19 de 20 aquella vez, para implementar los mecanismos de defensa, garantías del proceso penal que se aviseñaba. Todo eso es parte de lo que tiene poderes. El poder ejecutivo legisla, claro que sí, cuando dicta un decreto, cuando dicta una resolución. Un ministro que dicta una resolución, un acto administrativo, es un acto de gobierno. Por lo tanto, se intercalan, hacen una simbiosis, diríamos, de sus actuaciones, pero cada uno de ellos responde a esquemas de coyunturas. Lasalle decía, por ejemplo, en ese pequeño libro de qué es la constitución, que por ejemplo la constitución que se está hecha por los factores de poder, las circunstancias, el momento, así mismo se hace la persecución penal. La persecución penal responde a un momento determinado. La gente se fue a la bandera. La gente se fue en el país entero pintada de verde. ¿Verdad? Bueno, pero ese es el momento que dictaba. La gente lo que quiere ver ahora es gente presa. La gente lo que quiere ver es gente perseguida por la corrupción. Eso responde a un momento. Que debiera la gente preferir ver sentencias ejecutorias sobre los casos de corrupción, porque si no, nos quedamos en el circo. Y van a haber sentencias débiles, inmotivadas, o medianamente motivadas, que se pueden caer en apelación o en la Suprema Corte de Justicia, o en la Corte Interamericana de los Estados Unidos. Pero podemos verlo más sencillo. Ahí hay un caso que por las dimensiones que tiene, yo supongo que los abogados se van a ganar muchos cuartos, porque es un caso que yo supongo que se cogerá algunos dos, tres, cuatro, cinco años. ¿No está hablando de Medusa? De Medusa. Es un caso que por las implicaciones que tiene se va a coger mucho tiempo. Es decir que ese caso... Antipulpo también tiene mucha gente. Sí. Va a ser influido ese caso por los cambios coyunturales en el comportamiento político nacional. Y no debiera ser así. Indudablemente, cuando llegue mañana el PLD, o llegue la fuerza del pueblo, o llegue si el PRD resucita al gobierno, cosa que bueno... O por lo más fácil, o si Abinader quiere volver, y eso lo implica algún nivel de acuerdos, porque hay que verlo ahí. Sí, porque a lo mejor los números ahora dan, mañana no sabemos, ojalá. Estábamos a dos años, pero puede ser que va para adelante haya falta. Y si eso se produce... Pero si se produce cualquier cambio, siempre va la persecución ligada al gobierno de turno, independientemente del nivel de independencia que se diga que tiene el Ministerio Público para actuar. Todavía no lo tiene totalmente, pues es el presidente que lo va a designar. Mañana pasado lo va a designar. De hecho, en el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que después se retiró, el presidente de la República seguía designando durante un periodo adicional, si se reelegía, al Procurador General de la República, cosa que me llamó poderosamente la atención. Porque si se quería independencia, ¿verdad?, y se iba a manifestar en una nueva norma constitucional, pues evidentemente al presidente ya se le debía quitar en ese momento, desde ese momento mismo, por la aplicación inmediata de la Constitución, sin que necesidad realmente hubiera que preverlo, el que el presidente designara dentro de los cuatro siguientes años al Procurador o Procuradora General de la República. Pero tu preocupación es validísima, no hay respuesta en los procesos penales, en el sistema de justicia, que no mire la acera del Poder Ejecutivo, que no mire el gobierno de la República. Eso por no decirte otro componente, el que gana ante la opinión pública, logra la sentencia en favor o en contra. Por ejemplo, que ustedes tuvieron el caso de Odebrecht, la maquinaria de comunicación en favor de los inculpados, en un momento, era más débil, pero llegó un momento que era más fuerte que la maquinaria propagandística del Estado y de la PECA, y yo calculé que había 24.000 acusaciones que incidían en contra el proceso, pero también calculé que habían 31.000 que iban en defensa de los inculpados. Entonces estamos diciendo que también la influencia mediática incide en la decisión. Mira, mira, la prensa, yo creo que hay un error incluso, y viene de lo que decía antes, hay tres poderes formales del Estado, no hay tres poderes, porque hay extra poderes que son poderes. El Tribunal Constitucional es un poder. La Junta Central Electoral es un poder. El Tribunal Superior Electoral es un poder. La prensa es un poder. El cuarto poder del Estado, no, porque ella cruza todos los poderes del mundo, por lo tanto, ni es el primero, ni es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo. Es el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, y el siete. La prensa y los medios de comunicación rinden una labor a la democracia importantísimo, trascendente, necesaria, útil, conducente y relevante a obtener valores y garantías fundamentales. Ahora bien, no podemos negar que hay prensa distorsionadora, desnaturalizadora de su función, y que al mismo tiempo responde a intereses muy particulares y con ignorancia sabida de que muchas veces se predican cuestiones que son contrarias a las garantías de cada uno de los propios. En breve volvemos con Noticiarias. Noticiarias 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 La provincia Espaillat está cambiando. Por disposición del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Obras Públicas construye la carretera Moca-Guauci-Guauci-Salcedo. Una obra solicitada por año que facilitará el comercio de la zona. Un gobierno que trabaja a favor de la gente. Estamos trabajando. Seguimos avanzando. Gobierno de la República Dominicana. El presente y el futuro inmediato del Partido de la Liberación Dominicana tiene un nombre por la voluntad mayoritaria de nuestra organización, Abel Martínez. El presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader. Me siento orgulloso y muy elegido en ser el candidato del PLD. Soy un servidor público formado y forjado en el PLD. El PLD de las visitas sorpresas. El PLD de 911. El PLD del 4%. El PLD de las grandes construcciones. El PLD de la comida barata. El PLD de la fórmula de Venezuela. El PLD el puerto. Seguimos con Pedro Guzmán notiddiarias la revista más completa del fin de semana. arrancamos en falla terminamos este pequeño resumen de noticias de la semana le tenemos un poquito pero para el final para despedir ahora vamos a arrancar con luis como siempre es parte de la producción del programa a veces se desaparece yo quisiera como que el control no pusiera lugar y que lo estamos presentando si él pudiera poner qué dificultad tan grande esto camarógrafo tan pasado parece que en diciembre no 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 hubo alguna agüita por ahí eso que se pone a ver el programa de que de vaina de cómo cocinar cómo es ver el panorama porque la verdad que después de navidad y después de los resumen el panorama político ha adquirido a la continuidad a un comportamiento y yo conversamos hoy temprano como que todavía con excepción del presidente abinader los demás partidos están como en españa bobo bueno la verdad es que el gobierno de luis abinader no se ha parado de hacer cosas si está gobernando y está dando la sensación de que está trabajando está creando la percepción de que está trabajando y en efecto diciembre creando la percepción luís que están trabajando porque uno ve la imagen no digo que es nada más de percepción porque eso no se usa como percepción para tú creas percepción de que está trabajando tiene que andar trabajando no 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 yo no digo que no yo estoy trabajando y eso crea percepción eso es lo que estoy diciendo está trabajando en diciembre fue un mes prácticamente del gobierno por las razones obvias eso son diciembre un mes de todos los gobiernos y este final de año no fue la excepción por el otro lado este uno nota que como que el gobierno se recetió con mucho más vigor a principios de año y estamos hoy a día 13 de 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 enero y solamente nosotros 14 14 ya bueno imagínate quien pauta la agenda pública nacional sigue siendo el presidente quien pone los temas relevantes de la creación de opinión pública es el presidente de la república todas las informaciones importantes de la república dominicana giran alrededor de la figura presidencial lo que eso indica que el presidente de la república sigue siendo la persona mediante el cual se genera actitudes positivas y negativas pero por lo menos se genera frente a una oposición que luce un poquito eh vamos a decir este todavía en navidad todavía vacacionando eh todavía en la suerte que la oposición todavía está de vacación todavía hay elecciones municipales en febrero que van a ser unas elecciones distintas a las elecciones de marzo las elecciones del 2020 debieron celebrarse en febrero y se celebraron el 15 de marzo por las por las razones que la mayoría de la gente me imagino retiene la memoria entonces que nosotros podemos ver a partir de ahí obviamente el escenario político electoral de febrero del 2024 no es igual a marzo del 2020 hay una serie de circunstancias que obviamente influirán en las elecciones del 24 que no influirán en las del 20 en un escenario distinto sin embargo dentro del marco de lo que serán las elecciones las elecciones del 24 de febrero las elecciones municipales nosotros tenemos que ver que la única referencia que nosotros tenemos para analizar los comportamientos electorales son las elecciones de marzo de marzo del 2020 y qué pasó en las elecciones de marzo aquí hay ciento cincuenta y ocho municipios y doscientos treinta y cinco distritos municipales en el país de eso el prm el prm en las elecciones de marzo de el 2020 sacó más o menos mil un millón setecientos y tanto mil votos para un total de 40 por ciento ese 40 por ciento representó como prm sólo como prm ese 40 por ciento representó para el prm desde el punto de vista de los municipios 81 alcalde o sea el p el prm sacó 81 el pld que quedó en segundo lugar sacó el 33 por ciento un millón doscientos mil o sea eso significó 65 alcaldes de los municipios del pld 15 alcaldes 16 alcaldes menos menos sin embargo como todo el mundo sabe ha habido una variación sustancial en cuanto a al traslado de gente sobre todo del pld o hacia la fuerza del pueblo o hacia el prm y yo calculo que el pld como tal le queda en los municipios no en los distritos municipales sino en los municipios deben que darle unos 40 40 y tantos este tantos alcaldes la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo como tal no sacó ningún alcalde sacó apenas ciento en los municipios y en los distritos municipal apenas sacó 300 mil y pico de votos para un total de 4.32 por ciento del total es decir que si tomamos eso como referencia bueno ahí tenemos ahí tenemos los datos de las elecciones 2020 yo reitero yuji que las elecciones del 2020 de marzo del 2020 no se parecen a las elecciones de febrero del 2024 sin embargo nosotros tenemos que partir de algo y las elecciones bueno realmente porque las elecciones de marzo fueron una elección en medio de una turbulencia si pero en la crisis de febrero se hizo en marzo pero esa esa es la referencia que tenemos nosotros tenemos que esas elecciones habrán 235 elecciones en distritos municipales y 158 en municipios eso da alrededor de 400 y pico de elecciones en una sola jornada pero son elecciones distintas en cada uno de los municipios de distritos municipales cada municipio se va a manejar con sus propias reglas exactamente loco lo que es una característica propia de esas elecciones y eso de alguna manera en ese proceso se va a incorporar todos los partidos aliados personalidades figuras claro y alianza de maco y cacato y es y eso permea el comportamiento de los partidos políticos de cara a la gran primera prueba de fuego que tendrán los partidos que son las elecciones de febrero de alguna manera entonces el resultado electoral municipal va a depender de la astucia de las alianzas exacto vamos a vamos para un cambio comercial y vamos a entrar entonces la etapa de conclusiones para ver cómo se ve precisamente el proceso electoral de frente a las municipales porque las nacionales las vamos a dejar para posteriores análisis vámonos comercial y bajamos en breve en breve volvemos con los diarias carretera jamao al norte una necesidad de años hoy es una realidad por disposición de nuestro presidente luis abinader el ministerio de obras públicas construye y amplía la carretera san víctor jamao sabaneta esta vía une a moca gaspar hernández y puerto plata una obra completa ampliada con canaletas y con tenes esta nueva carretera traerá desarrollo a los destinos ecoturísticos del país un gobierno cercano a la gente estamos trabajando seguimos cambiando gobierno de la república dominicana de la realidad te lo vamos a dar le vamos a dar Gracias por ver el video. 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 Noé Camacho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es verdad. Ni siquiera la lealtad partidaria garantiza fidelidad en la votación. Ni siquiera eso. Entonces eso quiere decir que el producto, llámese el candidato, deberá tomar en cuenta la valoración que sobretengan los que están incluso en el frente. Por eso lo primero, y es una sugerencia que yo le hago a cualquier persona que está aspirando, lo primero que una persona para comenzar a aspirar tiene que hacer un estudio de mercado. Para saber no solamente la necesidad de la gente, porque recuerda que lo electoral apenas es un acto en la vida de la gente, no es la vida misma, es una coyuntura. Y esa coyuntura está motivada, y esa coyuntura está motivada por un conjunto de factores, sobre todo factores subjetivos. La gente no vota aquí ni que por ideología. No, no, no. Ni por fidelidad. Ni por nada de eso. La gente vota por una serie de elementos subjetivos. Sobre todo en el último tiempo que la gente está votando prácticamente por compromiso directo. Y tú tienes que ir donde la gente, ver a la gente, hablar con la gente. Engañar a la gente. Engañar no es el término, convencerlo. Como que suena muy tosco eso de engañar. La realidad es que tienes que convencerlo. Tú sabes que no le vas a cumplir nada, porque tú saludas, si tú aquí se ganó, bueno, las elecciones pasadas fueron 18.000 votos, las antepasadas fueron 40.000. Pero tú saludas a 18.000 gente que tú no le puedes buscar la solución a los 18.000. Pero resulta que ahora, humanamente es imposible tú llegar a un mercado electoral como el de Moca, que debe estar compuesto por unas 140.000 votantes aproximadamente. Tú no puedes llegar a todo el mundo ahora. Para eso, entonces, tú usas las redes sociales, que están jugando un papel, las redes, los medios de comunicación. Y ya el hecho de tú tener que usar de una manera muy profusa los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, ya eso indica que tienes que usar mecanismos propios de ese tipo de estructura comunicacional. Y de la segmentación de público, ¿a quién te va a dirigir? O sea, lo que hace que la campaña electoral sea más profesionalizante, yo oye. Lógico, ya no puede ser, ya tú no puedes privar en afrentoso si tú crees que tú vas a dirigir una campaña. Digo que tú eres bonito. Si tú no haces la investigación y te apropias adecuadamente los instrumentos, tú vas a tener algunos problemas. Así es. Tú puedes ganar, porque aquí hay muchísima gente que se la juega. El cabeza no tiene ninguna condición y se la juega y hasta gana. Porque hay un momento que el votante también se jarta. Hay que recordar. El caso de Perú con Keiko y el presidente que ahora tiene problemas, se reseñó como fue una votación por el mal menor. No, pero es que las votaciones en los periodos electorales, esa es la historia. Yo no estoy de acuerdo que sea así, ni probablemente tú. Pero es así. Pero es así. La gente vota en contra de alguien. Por eso es que cuando tú estás aspirando, si tú no tienes enemigo, tienes que invitarte a un enemigo. Para que la gente luche en contra de ese enemigo que tú hasta te lo inventas. Y para reprobar la conducta del otro, vota por ti. No necesariamente ese voto tiene que ser un voto consciente por ti, sino para evitar que el otro llegue. Lógico. Por eso es que estamos planteando que el producto, llámese el candidato, tiene que reunir las cualidades y usar los instrumentos adecuados para gustarle no solamente a su público específico, sino a los demás públicos. Exactamente pensando en eso. Para eso entonces tiene que tener un comportamiento abierto, plural. Tiene un comportamiento de cercanía con la gente, que la gente sienta de alguna manera. Es un comportamiento eclético. ¿Eh? Es un comportamiento eclético. Un comportamiento eclético. Para poderse manejar. Sin embargo, hay un factor que a veces nosotros no lo analizamos. ¿Cómo influye el mal? Porque hasta ahora estamos hablando aquí, pero ni tú ni yo sabemos cómo que dicen los números. Porque posiblemente nosotros estamos pensando partiendo de la existencia de números que nosotros tenemos en la mente. Pero no sabemos si esos números... No, porque nosotros lo que estamos hablando son principios generales de las cosas. Sí, porque, por ejemplo, yo siempre tenía una preocupación. ¿Hasta dónde influye la inflación, el proceso, los costos, el costo de la vida, el incremento del costo de la vida? ¿Hasta dónde influye eso en la imagen del gobierno? Bueno, yo te voy a... Si es por los resultados de las encuestas que uno ve... Exacto. ¿Verdad? Pues yo no tengo otro instrumento de medición que no sean las encuestas que se publican. Ese es el factor básico. Todas las encuestas coinciden en un elemento, un poquito más bajito, un poquito más alto, de que a quien hay que derrotar en las próximas elecciones nacionales es al virtual candidato del PRM, que aunque no ha dicho que va, todo el mundo entiende que va, que es Luis Abinari. Candidato que carga con el factor básico que cuestiona a la gente, que es el problema de la economía. Entonces, ¿por qué en una situación en la que lo que hay que analizar desde el punto de vista del comportamiento electoral... ¿Cómo la gente no está reaccionando negativo a esa situación? A una situación que se denuncia y que los precios... Es verdad que los precios están altos. Es verdad que todas estas cosas... Entonces, ¿por qué la gente no reacciona? Y ese mecanismo lo procesa vía oposición. ¿Por qué la gente no ha reaccionado? Porque posiblemente no es que no reaccione, es que no ha reaccionado. Pero hay que buscar una explicación. Bueno, porque yo pienso que desde el poder también han informado adecuadamente a la población sobre los factores que están incidiendo en ese comportamiento. Y la gente dirá, bueno, ¿por qué puede ser un presidente que tiene una crisis en Ucrania, que tiene una crisis de combustible? ¿Qué puede ser un gobierno? Entonces, de alguna manera como que la gente tiene un chingo de cariño. Sí, pero también puede ser que la gente no vea en la oposición un liderazgo capaz o que se parezca a ellos o que ellos entiendan a la gente que ese liderazgo puede enrumbar por cosas distintas, lo que hay, ¿verdad? O sea, puede ser que también el gobierno tenga ganancia de causa por el hecho de que, de alguna manera, la gente perciba como que la oposición no tiene ese liderazgo fuerte que ellos necesitan. A partir de ahora, ya de frente al proceso de elecciones municipales, posiblemente los factores se activan. Claro que sí. No va a haber una competencia electoral. Naturalmente, esa competencia electoral estará permeada por lo que son las fortalezas y la debilidad de cada actor en lo que participe. Porque hay un fenómeno. Se va a activar una candidatura, se va a activar una elección general, una elección presidencial. Y parece que mucha gente piensa como meterse en esa colita ahí a ver si le va bien a la municipal. Porque al no existir un liderazgo municipal fuerte que sea capaz de incidir en la decisión final de los votantes, tal vez uno esté pensando que agachado ahí, detrás de los candidatos, cualquiera podría ser sí. Sin embargo, yo tengo que decirte, con relación a las elecciones municipales, creo que, creo, percibo, no porque nadie me lo ha dicho, sino que yo noto que una de las estrategias del PRM para las elecciones municipales será activar los partidos aliados. Para que a través de esos partidos aliados, enrumbar candidaturas, no propiamente del PRM, y captar gente de la oposición. Porque ahora viene, según todo lo que uno puede observar, una nueva ola, a través de diferentes instrumentos, de, son sacar dirigentes del PLD y del PRD, básicamente. Adicionar a los compromisos con los partidos aliados que todavía están en los bleach. Exactamente. De manera que, porque el compromiso de los partidos aliados, por ejemplo, el gobierno, puede suplir esos compromisos, dándoles recursos para que lleven candidatos propios y potencializarlos para que ganen. Porque un partidito pequeño, por ejemplo, aquí en Monca, un partido que saca un regidor pequeño, es bueno. Bueno, vamos a analizar el caso de Julio César Valentín. El caso de Julio César Valentín, que no es un candidato que en estos momentos tiene posibilidades competitivas presidenciales, pero tiene municipales. Pero también sirve para otro propósito. Claro. No sirve para ganar elecciones, pero sirve para hacer perder. No, y sirve para procesar, por esa vía, apoyatura hacia otras opciones políticas que no sea del PLD. Pero incluso suponiendo que no tenga necesariamente que apoyar al PRM, pero puede debilitar al PLD. Sí, pero... Y debilitando al PLD, pero al final de la jornada, como son fechas fatales, todo ese esfuerzo que podría ser, estamos especulando, ¿no? Podría ser Julio César Valentín, tiene que verse cristalizado en resultados. Analógico. Claro, es verdad que el presidente ha ido muchas veces a Santiago, parece que Santiago es un problema para el presidente y su proyecto político. El presidente va a Santiago en los últimos tiempos, yo creo que no ha brincado un mes sin a Santiago. Sí. Si el presidente parece que tiene un problema en Santiago que va a tratar de resolver, y parece también que tiene ese problema en alguna zona de la capital. No hay problema de perder, sino de posicionarse mejor, pienso yo. O potencializar lo que tiene, a lo mejor él cree que los recursos que tiene no están a la altura de los niveles de las encuestas que le están dando y entonces él lo potencializa. Porque, y para finalizar de mi parte, la posible repostulación y posible reelección del presidente no va a descansar en un solo factor, sino que va a descansar en varios. Pero esos varios factores estarán dirigidos personalmente por Luis Abinader. Así es. Señores, gracias por su participación. Miren, vamos a dejarlo a los muchachos de control ahí, porque no lo dejamos con... Qué rápido, si no fue el tiempo. Luis, me han echado otro tema ahí. Pero vamos a dejarlo con el video de Shakira. Y nos vemos la próxima semana. Si Dios y la salud nos lo permiten. El cólera